Bueno, saludamos con mucho gusto a Gustavo Moscoso, es el actual director deportivo, el actual técnico de Lobos Buap. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte, Gustavo. Bueno, pues, con este caso acerca de lo que ha sucedido con los registros de Jerónimo Vázquez y de Huachigol en el 2005, ¿cuál es la postura en este momento de Lobos Buap? La postura de Lobos Buap fue ya, hoy en la mañana, entregar los documentos a la federación para que ellos le den seguimiento a esto y esperar una respuesta. O sea, ¿quiere decir que los documentos que han entregado el día de hoy demuestran que no fue un registro incorrecto? Bueno, lo que pasa es que nosotros, cuando recolectamos, bueno, hacemos visoría y decidimos quién se puedan quedar con nosotros para poder inscribirlo, pedimos, por supuesto, los documentos. Y creemos que toda la actuación de los jugadores es de buena fe, ¿no? Yo, la verdad, no sé cómo podríamos nosotros prever una cosa de ese tipo, si incluso este jugador fue seleccionado mexicano, le sacaron pasaporte, pizza, no sé la verdad. Entonces, esos mismos documentos que nosotros recibimos, se los enviamos de nuevo a la federación para que vean que definitivamente y claramente, por lo menos, la universidad no tiene culpa de nada. O sea, que esto, lo que nos quieres decir es que la entrega de los documentos, digamos, o que si hubo alguna cuestión corrupta fue por parte del jugador, no por parte de la institución, es lo que nos quieres decir, Gustavo. Pero claramente, o sea, claro y definitoriamente, porque yo tengo un año y medio en la dirección deportiva, gracias a Dios, desde esa fecha ahora hemos tenido un trabajo muy exitoso y siempre basado en la honestidad y que las capacidades de cada uno y sumada en un equipo pueden lograr cosas muy importantes. Bueno, Gustavo, te saluda Rafael Ocampo. Nadie puede poner en duda esto que tú mencionas, se ha visto el trabajo, pero al parecer el reglamento es muy claro y habla, digamos, de una desafiliación sin detallar quién es el responsable. Es decir, para el reglamento, el responsable es el club. ¿Qué les dice esto a ustedes? ¿Cómo están? ¿Metieron ya abogados? ¿Están preocupados? ¿Están tensos? ¿O crees que esto se va a resolver a favor de ustedes? La versión oficial es tan cortita y tan clara como te la dije. Se recolectaron los documentos otra vez y fueron enviados a la federación y estamos a espera de la investigación que ellos salen. Sí, pero no temen una desafiliación. No sé, la verdad, no sé qué pueda pasar. Es que mira, el artículo 17, Gustavo, en su apartado número 2, en el 17.2, dice, asimismo separada la afiliación por alteración de documentos oficiales presentados ante la federación para proceder a su registro. Es decir, dentro de las causales de desafiliación, existe este. Me parece, me parece, o sea, yo tengo claro lo que dice el reglamento. Lo que pasa es que me parece una estupidez porque nosotros no somos registro civil, ni somos relaciones exteriores. Es muy difícil comprobar una cosa de ese tipo. Claro, ahora, Gustavo... No sé qué aconseja la federación para que esto no ocurra. Sí, pero tú no sabes también, porque entiendo que tú no estabas en aquel entonces en un cargo directivo, lo has expresado muy bien. Pues no se puede descartar también que haya habido mala fe también de algún directivo. ¿Estás de acuerdo o no? Espero, espero que no. Yo hablo por cómo ha sido mi vida y cómo ha sido mi carrera deportiva. Esas son cosas que para mí no pasan ni por lamento. O sea, yo sé que el ganar en el fútbol pasa por otras cosas, no tiene nada que ver con un papel que me quite la edad o no. Todo lo contrario, yo hubiera querido tener más kilos de peso, hubiera querido tener más edad, pero todo a su vez de tiempo. Ahora, ¿tú tuviste trabajo con Lobos Buap o con René Marín, quien era el encargado del equipo en aquel entonces, Gustavo? No, en las fechas que indican estas cosas yo no tenía... Yo fui fundador de Lobos Buap. Sí, sí, sí. Pero he estado y he salido muchas veces, gracias a Dios, en esa fecha específicamente no estaba en un cargo... O sea, ¿tú no tenías ningún cargo que no fuera la dirección deportiva en Lobos Buap en el 2005? Estabas en otra cosa. Lo mío siempre ha sido la dirección deportiva. Y estas cosas tienen que ver con las cuestiones administrativas. Ahora, Gustavo, esto puede ser lo de menos o puede ser lo de más, lo que te voy a comentar. Estas cosas no salen porque un periodista esté investigando a fondo. Salen porque alguien de un club, que a lo mejor sale enemistado, filtra este tipo de cosas a los medios. ¿Quién puede ser en Lobos Buap el que esté dando a conocer esta información? ¿Tienes una idea? ¿Te preocupa este asunto o no? No, yo no, la verdad no quemo tiempo en ese tipo de cosas. Si alguien quiere hacer daño, pues ya lo hizo. Y si acaso se filtran las cuestiones que son federativas hacia el civil, no lo creo. Porque esto debió haber sido directamente la federación con nosotros, si es que el problema hubiera sido descubierto en la federación, pero no. Y si alguien de la calle hizo eso, pues qué mala onda, ¿no? No, pues alguien que está en el club, Gustavo, que tiene esa documentación y que conoce la historia, o que estuvo antes en el club, ¿no? No, 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 no me imagino, no quiero pensar ese tipo de cosas. Yo me limito a darte la parte oficial. La federación, de acuerdo a lo que salió en los periódicos, envió una solicitud de documentos, fueron enviados, están en la federación y estamos esperando ahora qué es lo que pueda ocurrir. Eso es lo único que te puedo decir oficialmente. Después lo que sienta yo, eso no tiene validez. Gustavo, en la administración anterior fuiste parte, ¿meterías las manos al fuego por dos sellos? No, no, nunca, nunca. Nunca, ahora ni nunca. Porque Cachirulia han existido toda la vida. Lo que pasa es que yo me pregunto cómo puedo yo evitar eso. No lo sé. Pues te manda un abrazo, Gustavo. La verdad, muchas gracias por tomar la llamada, por dar la cara y por estar pendiente de esto. Y estaremos esperando la resolución de la federación. No, de nada. Es una obligación responder a las inquietudes de la gente. Un abrazo, que estén bien. Igualmente, Gustavo Bosco, selector deportivo y entrador. Yo quiero aclarar algo. Cuando planteo el tema de que de dónde vienen las historias, yo no estoy diciendo en ningún momento que no se vaya a malinterpretar que no tengan que salir. Obviamente, es la chamba de los medios, ¿no? Igual sí lo hizo. O sea, es parte de la chamba el dar a conocer este tipo de irregularidades. Vengan de dónde vengan, una vez que el medio se convenza de que es veraz la información que tiene en su poder. Entonces, en este caso, hay documentos de sobra que creo que solidifican muy bien esta historia para el Diario Reforma. Y al grado tal de que la federación ha tenido que intervenir ya solicitando estos papeles, abriendo una investigación, habría que preguntarle a la gente que está haciendo esta investigación, que no sé si es juez y parte, ¿cuándo van a estar los resultados? No, que no si es juez y parte. Pues sí, si estuvieron también en... A ver, Gerardo. Aquí también hay una responsabilidad, yo creo que de la gente que recibe esos registros, ¿eh? Y como decía Gilberto, ¿por qué no se notaría? No, 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 no puede ser la policía. Exactamente. Exactamente. No, 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 o sea, tú tienes que recibir los registros y se acabó, y si tú lo corroboras, pues lo tienes que castigar. Eugenio...